El Senado y la Provincia La pérdida de Gallego Díaz Que creo que todos los conocemos Y sabemos lo que representa la historia del pueblo Para él y su familia El acompañamiento y las condolencias Para este momento difícil Que viven sin dudas ellos Y la fue guinada toda Bien, gracias Y lo seguimos por el Twitter Y pudimos ver su saludo Senador Bueno, primeramente felicitaciones Porque hace meses atrás Fue una vez más ratificado En su presidencia de la Comisión de Deportes Que por cierto Lleva un arduo trabajo Tanto a nivel nacional Como para beneficio de la provincia Sí, contento Que mis pares me rectifiquen En un cargo tan importante Estar al frente de la Comisión de Deportes De la Cámara Alta No es una responsabilidad menor Es la primera articulación Con la Secretaría de Deportes de la Nación Y obviamente con los secretarios de Deportes De cada provincia Bueno, ya el segundo año consecutivo Que me ratifican en ese lugar Así que contento Y sin duda que nos permite Seguir desarrollando esta política de Estado Que es avanzar con algunas cosas estructurales del deporte Que propio de que se van cambiando los actores Cuesta desarrollar Así que hemos articulado Con la Secretaría de Deportes Con Macalister Que es la persona que está a cargo en Nación Como con cada uno de los secretarios de Deportes De cada provincia Y con Ramiro Bravo obviamente en la provincia Un trabajo conjunto Que nos permite empezar a proyectar en serio el deporte No solo para un año Sino empezar realmente a mirarlo hacia el futuro Con una proyección responsable y seria Sí, porque el semillero es bastante importante Por cierto, en la provincia Sí, cuando uno lo mira en nuestra provincia Y lo analiza por la cantidad de habitantes que tenemos Es altísimo el semillero que le brinda Al deporte nacional e internacional Bueno, lo tuvimos Creo que lo más significativo en los últimos tiempos Es el fútbol de salón El fútbol de salón, de acuerdo Creo que los Vaporaki Digo por lo popular Por lo popular Que es el fútbol Los Vaporaki Ocupando la selección Y llegando al mayor logro Que puede tener el fútbol de salón en el mundo Cuando nunca había llegado a la Argentina Exactamente Y bueno Poner un sello en la historia Con representantes Dos representantes nuestros en la selección Creo que para el deporte más popular Sin duda que Que bueno, que fue un sello Y también tenemos un montón de disciplinas deportivas Grandes referentes Así que feliz de poder articularlo Y también que Bueno, que la gobernadora haya entendido Lo que representa el deporte Ya desde el arranque de su gestión Y lo haya puesto como una política de Estado Acompañar al deporte Y desarrollar al deporte Está pasando con Con el centro de alto rendimiento Que está en el PIPO Que está a punto de terminarse Bueno, con los centros deportivos Que se han terminado Y se han reinaugurado Y se han adecuado Y también con varias actividades Que se han llevado adelante Cuando vino la selección de rugby Televisada por ESPN Hacer un partido oficial acá Exacto Creo que distintas actividades Que sin duda Sin duda ponen al deporte En el lugar que todos queremos Digamos a nivel A nivel de la máxima expresión Y también dándole el volumen local Como nos pasa con Con la vuelta de Tierra al Fuego Que es la primera vez Que el Estado tuvo tanta presencia Que acompañó No solo el evento Sino la seguridad La televisación La cobertura De toda la logística De la carrera El gran premio de la hermandad Las actividades Que sin duda Son muy fuertes En nuestra provincia Y bueno Que el gobierno Hoy lo tenga Y que va repercutiendo A nivel nacional también Sí Va dando un gran semillero Que siempre lo tuvo Tierra al Fuego Pero bueno Distintos gobiernos Nunca lograban Que se visibilice Y creo que El gobierno de Roxana Lo tiene en la agenda Lo pone realmente En prioridad Y eso permite Permite obviamente Articular con la Secretaría De Deportes de la Nación Con la provincia El lugar que nosotros ocupamos Este bueno Lo que todos queremos Que es una política de Estado Así es Bueno sin duda Va a tener un gran trabajo Con todo lo que se está dando Desarrollando Y proyectando Hacia el futuro En lo que es La Comisión de Deportes Pero más allá de eso El trabajo en el Senado En beneficio de la provincia Es bastante arduo también Sí Hoy hay Tenemos sesión especial El próximo miércoles Con la discusión De los reintegro De los puertos patagónicos Sin duda que La metodología De trabajo del gobierno Genera permanentemente Malestar Porque es esa bendita Prueba y error Y siempre estar viendo Cómo se va Readecuando Sin medir El daño que genera Sobre la última Etapa de la gestión De nuestro gobierno Se recuperó El reintegro A los puertos patagónicos Que le daba Sin duda El ingreso A todas las provincias Que tenemos ese privilegio Ni bien asume El gobierno De Cambiemos Bueno Deroga ese decreto Vuelve a recibir Un impacto En la economía De cada una de las provincias Bueno Se conforma una bicameral Esa bicameral Empieza a trabajar Junto a los gobernadores Volver a ponerlo En la agenda Y recuperarlo En la última sesión El gobierno Pide un par de días más Para hacer una propuesta Superadora Obviamente no lo cumple Así que bueno Tenemos el próximo miércoles Una sesión especial Tratando el tema De los reintegros De los puertos patagónicos De este pedido De la bicameral Y también Lo que ha sido La vergonzosa situación De las pensiones Las pensiones Las pensiones Para la discapacidad O la persona Con capacidades diferentes Sin duda Que puso un sello En el límite Que uno puede tener A la hora De esa prueba y error Bueno Son conflictos Y peleas Bastante constantes Por el hecho De que Siempre son recortes En los beneficios Tanto a nivel poblacional Como individuales O muy poca sensibilidad Sin duda Que la forma De gestionar De Cambiemos Lo que menos tiene Es una visión Hacia el trabajador O al que menos tiene Es un poder concentrado A la gente Que obviamente Mayores recursos Tiene Potenciarle esa realidad Y bueno Lo que se ha logrado En nuestro gobierno Relacionado A derechos Ley de movilidad jubilatoria Esta asignación Universal por hijo Este bueno Obviamente El caso De las pensiones Cosas que Sin duda Matrimonio igualitario Han puesto un sello En la historia Bueno Este gobierno Día a día Las va Las va toqueteando Digamos Pero bueno Hay límites Como el caso De las pensiones A la discapacidad Que no amerita Ningún tipo de discusión Si uno quiere rever La metodología O quien percibe Esa pensión Es entendible Lo que uno siempre Cuestiona Es la forma La forma Uno creo Que la gente Que accede A ese tipo De pensión Son valores bajos Es gente Que realmente Lo necesita Vos te quitan La pensión Y tenés que empezar A demostrar Que vos necesitas La pensión En el mientras tanto No la percibís Cuando hay gente Que la necesita Para poder O medicarse O moverse O alimentarse Y bueno Ese proceso De tiempo El Estado Está ausente Y ellos El ejecutivo Lo pone en la agenda Como que bueno Lo vamos a arreglar Lo vamos a arreglar 30, 40 días Dos meses Me parece que ahí Es donde Siempre se pone Sobre la agenda Lo mismo La falta de sensibilidad A la hora de tomar decisiones Sin pensar En el impacto Que genera En la sociedad Y obviamente Los que lo necesitan Exactamente Bueno Pero así como hay Esas cuestiones Que por ahí Afectan a muchos Y las cuales favorecen También Estamos hablando Por ejemplo Víctimas O sea Logrado En cuanto a la justicia Sacar una ley De Basta de las salidas Transitorias Para los delincuentes Que han cometido Graves delitos Sí Este narcotráfico Bueno Obviamente Violaciones Creo que Ese tipo de cosas Es un avance Ahora viene La puesta en marcha De eso La reglamentación Y que empiece a funcionar Y me parece Que es lo que hablábamos recién Son cosas que se van avanzando Y se van logrando Y está bueno Que lo articulemos En conjunto Y con mucha responsabilidad Nosotros No lo digo Por julio Los que nos toca Esta etapa De compromiso legislativo Es una situación Muy compleja Porque Lo que trabaja Y lo que defiende Cambiemos Es la antítesis nuestra Exacto Pero tenemos Una responsabilidad Cumplir De un gobierno Que eligió La mayoría del pueblo argentino Y que tiene Una representatividad Popular por cuatro años Ahí hay que ir buscando Ese equilibrio Que permita Que el gobierno Lleve adelante Su plan de gobierno Que traten de llevar Adelante su plan económico Que todavía no lo conocemos A dos años De haber arrancado la gestión Y ver como uno Legislativamente Ocupa un lugar responsable Puede ir apoyando O dándole Responsable Un lugar responsable Es una línea muy delicada Una línea muy finita Muy finita Y nosotros tenemos Una responsabilidad En la provincia Muy grande Tenemos la responsabilidad Del ejecutivo provincial Que no es un tema menor Que le costó mucho Al peronismo recuperar Y que bueno Creo que Día a día Se va Digamos Pudiendo visibilizar El trabajo conjunto Con Ojeda Con Con el ejecutivo provincial Y bueno Y tratando de Obviamente Fortalecer Algo que En los discursos Es muy normal A la hora de la realidad Es algo muy distante Que son generar Políticas de Estado Pensando en los próximos 20 años Que podamos trabajar Seriamente En no estar Es una realidad Que sin duda Hay que discutirla Que hay que entenderla Y que debemos generar Nosotros De nuestro lugar Un escenario Que permita darle Sustentabilidad En el tiempo Adecuándonos A la responsabilidad Tiraba una noticia O una cacetilla O una cacetilla Nosotros Nosotros somos Un manejo Un manejo Muy diferente Digamos De la defensa democrática Y el viaje De la soberanía Senador Un poco tiempo Fuertemente Fuertemente Sin entender Provincial Provincia Industria Tal cual Representa mejor El espacio Y no haber abierto Un frente por fuera Primero No cumplir la ley Y jactarse No cumplir la ley Y después Entender que Previsitamos la gestión Que debemos acompañar A Laura Luis Y a todo el equipo De trabajo Para que podamos Tener una buena elección Y acceder claramente A tener una representatividad En la Cámara Baja Que esté comprometida Con la gestión Senador Muchísimas gracias Por su tiempo Por habernos acompañado Esperemos tenerlo pronto Un gusto Cuando quieran A disposición Y bueno Que tengamos Un fin de semana Muy bien Vamos a realizar Una nueva pausa Ya regresamos Con más información En el noticiero Toda la agenda deportiva Con Martín Pérez En minutos Nada más Con Martín Pérez